Le están cerrando las puertas al doctor Víctor Díaz Cimental, un médico muy reconocido de amplia trayectoria y lo tenemos en línea. Doctor Víctor Díaz Cimental, muy buenos días. Muy buenos días, a la orden. Oye, doctor, pues, ¿qué va a pasar? ¿Te pusieron cuña ahí en el PRI de Escuinapa? ¿Le vas a seguir para adelante o te vas a retirar? No, no, no. Ahora sí que con muchas más ganas y mucho más entusiasmo vamos a buscar la alcaldía de Escuinapa. Estamos agotando todas las instancias al interior del instituto político que pertenezco, que es el PRI. Todavía falta mucho camino por recorrer y yo espero que prevalezca lo que es el espíritu democrático y no una costumbre que debemos desterrar, que es la del famoso dedazo. Yo creo firmemente en que debemos de respetar a la decisión ciudadana. Yo siento que la ciudadanía ve con muy buenos ojos que yo encabece la fórmula para la próxima alcaldía. Pero finalmente quien tomará la decisión, y eso lo puedo asegurar, será la ciudadanía de Escuinapa. Oye, ¿no te sientes un apestado dentro del PRI, doctor, porque te están cerrando las puertas? La verdad es que dentro del PRI te puedo asegurar que tengo muchísimos más amigos que enemigos. Lo que pasa es que no somos monitas de oro para caerle bien a todos, como dice la canción. Y como en Sinaloa en general, el 90, 95 o 99% del ácido sinaloés son gente de bien, de trabajo. Los poquitos, que son muy poquitos, hacen mucho ruido. Y bueno, pues a veces salen con la suya. Aquí lo que es muy importante es que la demografía escuinapense nos caracterizamos por ser gente que defendemos nuestras causas. Tal vez, como decía Jorge Luis Borges, todos los pueblos tienen la odiosa peculiaridad de sentirse únicos. Pues en realidad es escuinapense somos únicos, ¿eh? Y se va a notar en el caso de que persista una cerrazón al interior del partido en negarme la participación. Yo quiero participar de ninguna manera en un proceso que sea completamente limpio y transparente. Porque para Mañosadas, pues todo el mundo lo sabemos. El asunto es que en un proceso democrático, abierto, limpio, en el que estén ustedes, los medios de comunicación, los organismos ciudadanos en los cuales creo mucho, y he participado con ellos desde siempre, desde la trinchera en que me ha tocado estar, últimamente por la naturaleza misma del papel de un diputado, porque ha sido mucho más intensa y no he estado envuelto en uno ni en dos, sino en varias controversias en las cuales, pues algunos estarán de acuerdo y otros no, Alfredo, pero si es la democracia, si se construye. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Le saluda Marcos Vizcarra. ¿Qué pasa Marcos, por la orden? Pues me gustaría preguntar en lo siguiente, ¿esto no podría ser un cobro de factura política luego de su postura que tuvo usted en el Congreso del Estado cuando el tema de los hospitales del gobierno de Mario López Valdés? ¿No podría ser un cobro de factura de parte de este grupo político? Mire, yo creo que el gobernador del Estado está haciendo su papel, sobre todo en este último año, y para nada entrometerse en cobros o no de facturas. Si él llegara a cobrar o a tener una acción de venganza por una posición que está más que razonada y bien fundamentada por el enorme fracaso que han representado estos esquemas en la Comunidad Económica Europea y donde se han realizado, demostrado científicamente, pues hablaría de una estatura política muy baja, que no creo. Yo creo que Maló es un gobernador que tiene, como todos los seres humanos, a cosas buenas, cosas malas, los clásicos claros oscuros, pero de ninguna manera creo que uno de los oscuros sea el entorpecer la aspiración legítima de un ciudadano a ser alcalde de su municipio. Bueno, se habla de que este caso ya fue llevado a los tribunales del PRI, pero otra instancia también de lo que se comenta y que usted había expresado también ayer es que buscaría de no ser por el PRI probablemente con otra institución política. Mire, yo lo que busco es dar la cara por la ciudadanía escuinapense. Yo he tenido toda mi vida, de verdad, y lo pueden preguntar a quien quieran, de cualquier comunidad de escuinapa, de todo el Estado, pero particularmente de escuinapa, y mi espíritu, la verdad, ha sido de servicio, y lo hago con mucha pasión, con mucho gusto y con gran desinterés. Nunca le he dado preferencia a algún militante de algún partido o de alguna creencia religiosa o preferencia sexual o qué sé yo. Tratamos a todo mundo por igual. En el equipo de trabajo en el cual tengo el orgullo que lo integran muchísimas y muchísimos jóvenes, adultos y muchos adultos mayores, yo no puedo defraudarlos. O sea, yo voy a llegar hasta donde ellos quieran que yo llegue. Entonces, diputado, nada más nos gustaría aclarar, ¿usted iría con otra fuerza política en caso de que en el PRI la tenga ya completamente perdida? Absolutamente que sí, claro que sí, iría con otra fuerza política. ¿Ha tenido pláticas con algunos otros partidos entonces? Sí, ayer ya lo expresé y lo voy a hacer públicamente, porque no me gusta andar a escondidas ni bajo la mesa, hacerla vivo. Yo siempre he hablado de frente. ¿Quién lo buscó, doctor? En el Panamá, que está frente al country. Me invitaron a comer mis amigos Audó Marahumada, Juan Luis López Duarte y algunos otros connotados perristas. Un lugar extraordinariamente sabroso, de mariscos. Y seguiré platicando con absolutamente todas las fuerzas políticas y todos los ciudadanos. ¿Solamente con el PRD ha tenido pláticas, diputado? No, con el PT. Eduardo Alcántara es del PT. Muy bien. Esa plática, me imagino ya se habla de que le estaría dando ya como tal la oportunidad para que vaya sobre esos colores. Posiblemente incluso en una alianza común, ¿es correcto? Marcos, Marcos. Todos son circunstancias. O sea, si las circunstancias en mi partido me permiten contender, esa es mi aspiración. Yo me registré, fui con mi familia a registrarme con el instituto político que pertenece, que es el PRI. Si el PRI hizo compromisos con el Partido Verde Ecologista de México o con el Partido Nuevo Alianza, hay que respetarlos. En eso estamos. Pero si la ciudadanía, reitero, de una u otra manera, manifiesta, de manera abierta, que quieren que yo en arbol la causa política, con mucho gusto lo haré. Estamos platicando en este momento con el doctor Víctor Díaz Cimental, que es diputado local con licencia, porque está buscando tener, ahorita en esos momentos es aspirante a ser alcalde o candidato alcalde de Esquinapa, Alfredo. Sí, bueno, le agradecemos mucho al doctor Víctor Díaz Cimental y vamos a estar pendientes, doctor, de la decisión que tome, que seguramente será una decisión que impactará ahí en Esquinapa. Muchas gracias por este enlace. No, al revés, Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes, porque, bueno, son periodistas muy profesionales y que han dedicado mucho esfuerzo a escudriñar la información y darla a conocer de la manera más objetiva posible. Gracias, Alfredo. Gracias al doctor Víctor Díaz Cimental. Gracias, Alfredo. Bueno, pues esta es una crítica que hace José Rosario, uno de los radioescuchas de este Noticiero de Madrid. Vamos a traer al licenciado Estrada Ferreiro próximamente para darle este derecho de réplica. Marco, vamos a una brevísima pausa y regresamos con más información aquí en el noticiero.